Música 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 Buenos días a todos y a todos Hoy el país festeja un nuevo aniversario de la revolución de mayo de 1810 Acontecimientos que evocan a los orígenes de nuestra nación Aquellos hombres decididos y arrojados tomaron el gobierno de lo que en ese momento era el virreinato del río de la Plata Arriesgándolo todo por buscar la libertad Participaron de una revolución que cambió los destinos de nuestra patria y que hoy vamos a recordar Cada 28 de mayo se celebra el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera en memoria de Rosario Vera Peñalosa Quien falleciera un 28 de mayo de 1950 La educadora y pedagoga nacida en La Rioja fundó el primer jardín de infantes argentinos Es por esto que hoy los jardineritos de nuestra ciudad acompañados de sus docentes somos protagonistas Los invitamos a trasladar nuestro cabellón nacional hasta el marco La ciudad de los jardines de infantes La ciudad de los lugares de la ciudad takiej Aquí está la más menor entrada La enseñanza que el grano nos llegó Cuando brise la patria es granizada Con valor y su vínculo nos dejó Aunque está a la bandera el tiempo no está, que al mundo con sus brindos al mirar. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Aquí está la bandera y no la trama, la reseña que no hay grano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor su vínculo murió. Aquí está la bandera y no la trama, que al mundo con sus triunfos al mirar. Cuando al vida hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una etapa y victorios son, las que jamás son desesperadas. Cuando a ti hay una lucha y victorios son, las que jamás son desesperadas. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Tomamos el evangelio del día de hoy. Dice el evangelio de San Juan. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, que tú me has enviado, que también está en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y tiene dos cosas importantes que podemos rescatar para nuestra querida Argentina y para nuestro sentir argentino, nuestras necesidades actuales. Y de siempre, que son la unidad, que son la unidad y el amor que nos debemos y el respeto que nos debemos los unos a los otros. Por lo tanto, vamos a orar diciendo, nos dirigimos a la Santísima Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú que has querido ser respetado, adorado, venerado por los hijos del suelo argentino, hoy estás manifestando nuevamente tu poder, tu amor y tu gloria en esta palabra que acabas de dirigirnos. Te rogamos, como argentinos, que tengas compasión de nosotros y que nos libres de los males que nos rodean. Te pedimos que reine en nuestras familias el amor, la comprensión y el espíritu religioso de nuestros mayores. Ponemos en tus manos a los niños y a los jóvenes. Ayúdanos en la tarea de educar en la fe y en los valores, y así poder engendrar en los corazones de todos los argentinos el Evangelio que tú nos dejaste. Consuela a los ancianos, devuelve la salud a los enfermos y no dejes que falte el pan en la mesa de los pobres. Ilumina y da espíritu de servicio y de honestidad a los que nos gobiernan. Fecunda con lluvias oportunas nuestros campos y bendice sus frutos haciéndolos saludables. Conviértenos, Padre eterno, por tu divino Hijo Jesús, nuestro Salvador, a todos los que nos reconocemos como pecadores y necesitados de tu misericordia, para que, llegando a vos con esta oración, llegando a tu corazón con esta oración, seamos colmados con tu paternal bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un largo camino ha transitado el pueblo argentino. Desde el 25 de mayo de 1810, salió a la calle y se reunió frente al cabildo, para reclamarles a las autoridades españolas que abandonen el gobierno. Un pueblo cansado de tantas injusticias participó de la revolución. Sin armas, pero sí con la idea de un pueblo libre. El presidente municipal, Gerardo Chapino, se referirá a la fecha. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a todos, primero y principal, para todos los alumnos que están presentes en este 25 de mayo, a los jardines de infantes que se encuentran presentes, a todos los docentes, al equipo directivo, al personal municipal que se encuentra trabajando, a todas las autoridades policiales, bomberiles, del servicio penitenciario, del juzgado, a los concejales y concejalas presentes, a mi querido viceintendente Rubén Tuco Huetzel, a los funcionarios municipales que se encuentran también aquí, a todas las personas, al grupo de danzas y folclore, a nuestro querido amigo Tolato, que nos deleitó con su arte en esta jornada también. A los medios periodísticos, a todos, a las autoridades eclesiásticas, también muy buenos días para todos. La verdad que un gusto poder estar compartiendo esta jornada, que quizás todos quisiéramos estar en nuestras casas, pero que debemos recordarlas y recordarlas de este modo. Los procesos históricos son producto de diversas causas que, lejos de eliminarse unas a otras, se complementan. Las ideas revolucionarias de mayo, como lo expresa hace muchísimos años Juan Bautista Alberdi, tienen sus raíces en la revolución hispanoamericana, y esta en la española, y a su vez se cimienta en la revolución europea. Es importante reconocer las ideas rebeldes e independentistas que yacían en el pensamiento de los hombres y las mujeres de mayo a la hora de pensar en revolución. Lo sucedido, el 25 de mayo de 1810, es bien conocido. Mientras un grupo de vecinos, soldados y algunos miembros de la plebe urbana se iban acercando al cabildo, otros, más audaces, golpearon sus puertas exigiendo la destitución del virrey. Los procesos y hechos históricos que dieron como resultado aquellos primeros gritos de libertad son, por ustedes conocidos, por lo que no es mi intención enumerarlos, sino más bien centrarme en destacar algunas figuras, como la de Mariano Moreno, quien sin dudas se convirtió en uno de los nombres más importantes de la revolución. Mariano Moreno, a diferencia de figuras como Castelli, French o Beruti, no tuvo una actuación destacada en las jornadas previas al 25 de mayo de 1810. Ese mismo día fue puesto al frente de las secretarías de guerra y de gobierno de la primera junta. Desde ese momento, su visión revolucionaria comenzó a expandirse, impulsando la apertura de puertos al comercio exterior y la reducción de derechos de exportación, entre otras medidas destinadas a mejorar la economía y la situación fiscal. Moreno tenía una fuerte inspiración jacobita, por lo que su deseo de transformaciones económicas y sociales profundas lo enfrentó con la postura más conservadora de Saavedra, transformándolo en un obstáculo para los planes de éste. Como consecuencias de sus diferencias con Saavedra, Moreno fue designado para una misión de compra de armamento en Europa, con el solo fin de alejarlo de nuestra patria. El 24 de enero de 1811 partió a bordo de una pequeña fragata. El 4 de marzo, luego de un periodo de enfermedad, Mariano Moreno murió en el mar de Brasil, presuntamente envenenado. Tiempo más tarde, al enterarse de la muerte del secretario de la Junta, Saavedra se intenció. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Cuando pensamos en la Revolución de Mayo inmediatamente, vienen a nuestros pensamientos nombres como el de Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Ascuénaga, French, Beruti, entre otros. ¿Pero qué sabemos o qué nos contaron de las mujeres de Mayo? ¿Sabían que Remedios del Valle es considerada la madre de la patria? Era Argentina, de origen africano. Nació en 1766, en la capital del Virreinato del Río de la Palata. Su vocación de servicio, la llevó a realizar trabajos de enfermería para auxiliar a quienes defendieron Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa en 1807. Su amor por la patria la hizo dar un paso más. Se enlistó en distintas batallas y fue Manuel Belgrano quien, deslumbrado por su compromiso, disciplina y lealtad, la nombró capitana de su ejército. Participó en la batalla de Ayohuma, Pilcapugio y Tucumán y también en el éxodo jujeño. Perdió a su marido y a sus hijos en combate. Fue tomada prisionera por los españoles y azotada por ayudar a soldados patriotas. Esas cicatrices la acompañaron toda su vida. Logró escapar y se sumó al ejército de Güemes donde, además de cumplir la función de enfermera, también combatió. Estuvo siete veces a punto de ser ejecutada por el enemigo. Terminada la guerra, regresó a Buenos Aires donde se encontró en absoluta pobreza, ofreciendo pasteles y tortas fritas para poder sobrevivir. O mendigando y recibiendo sobras de alimentos provistas por los conventos de la zona. Pero en agosto de 1827, en General Juan José Viamonte, la reconoció pidiendo limosnas y ya electo diputado solicitó ante la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires que se le otorgase a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria. El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta dijeron de ella, es una heroína. Una infeliz que, si no fuese por su condición, se habría hecho célebre en todo el mundo. Al finalizar la sesión, se aprobó unánimemente su reconocimiento como capitana de infantería y la pensión correspondiente, a lo cual se sumaron confeccionar una biografía y mandar a ser un monumento. Pero estas propuestas no tuvieron curso favorable. Murió el 8 de noviembre de 1847 sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la guerra de la independencia argentina. El relato histórico tampoco les dio el lugar que se merece junto a aquellos héroes y heroínas comprometidos, valientes y generosos que han dado su vida por la patria. ¿Por qué decido hablarles hoy de Mariano Moreno y de Remedios del Valle? Porque a 213 años de la Revolución de Mayo las figuras de Mariano Moreno de Remedios del Valle continúa siendo preponderantes. Sus luchas por alcanzar la igualdad están más vigentes que nunca. Sus ideales, su compromiso para alcanzar el bien común porque es necesario continuar trabajando fuertemente en políticas públicas que le permitan a nuestros vecinos en particular y a los argentinos en general alcanzar la igualdad por la que tanto bregaron nuestros hombres y mujeres de Mayo. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, de equidad salarial y de género. A 213 años de gesta de Mayo les propongo seguir la huella de las rebeliones de Mayo, de los criollos, de los esclavos negros, de las mujeres que se comprometieron y asumieron un rol fundamental para la gesta. Mujeres que se comprometieron como Remedios del Valle en el proceso revolucionario de nuestro país o Rosario Vera Peñalosa en 1890. En los próximos días se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento por lo que cada 28 de Mayo se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y las Docencias de nivel inicial. Como docente y pedagoga, Rosario Vera Peñalosa fundó el primer Jardín de Infantes de Argentina en Atiles, su pueblo natal en la provincia de La Rioja y es conocida como la maestra de la patria. Siguiendo la huella de Mariano Moreno, de Remedios del Valle y de Rosario Peñalosa, les propongo comprometerse y trabajar por el bien común. Cada uno desde el lugar que hoy le toca, dejando de lado las individualidades, los perjuicios. Les propongo trabajar con responsabilidad, humildad y empatía. Les propongo dejar huella. ¡Feliz Día de la Patria para todos! Con sus colores, la bandera afirmó otra vez hoy que somos libres. Al retirarse, nos deja un mensaje claro. Debemos hacer uso de la libertad y defenderla con nuestros actos todos los días. Con respeto y un gran aplauso, despedimos a nuestras banderas de ceremonias. En primer lugar, la bandera de la policía de Entre Ríos. Escuela número 1, Vicente López y Planes. Escuela número 2, Justo José de Urquiza. Escuela número 4, Fragata Sarmiento. Escuela número 44, Domingo Faustino Sarmiento. Escuela privada número 52, General San Martín. Escuela número 63, Eva Perón. Escuela número 30, José Manuel Estrada. Escuela secundaria número 2, José Manuel Estrada. Escuela número 2, Secundaria Florencio Molina Campo. Esja número 3, La Cautiva. Escuela número 4, Mariano Moreno. Escuela 9, José Gervasio Artigas. Escuela número 11, Roberto Eisenberg. Escuela número 23, Caudillos Federales. Escuela D203, Nuestra Señora de Lourdes. Escuela D201, José Manuel Estrada. Escuela integral número 13, Julio Quirós. Instituto D235, Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Instituto Superior, Doctor Luis Aliente. Bomberos, Gendarmería. 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 F Justin Amman. Laurentiño, Gendarmería. Gendarmería. Ciudadmería. Chegando Chemerío. Bardo. Gendarmería. Sint Personen. Santiago事情. Gendarmería. Aquí está la bandera y volatrada, la enseña que del grano nos dejó. Cuando triste la patria escarrizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo por sus triunfos adquirió. Cuando al fin da una lucha y victoriosa, la cima de los santos escaló. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo por sus triunfos adquirió. Seguidamente los invitamos a disfrutar de los números artísticos. Interpretarán obras en guitarra Tolato Tuscot junto a su hija Clarita y danzas a cargo de la profesora Araceli Hernández. La bandera esplendorosa, que al mundo por sus triunfos adquirió. La bandera esplendorosa, que al mundo por sus triunfos adquirió. Cuando al fin da una lucha y victoriosa, la cima de los santos escaló. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo por sus triunfos adquirió. Cuando al fin da una lucha y victoriosa, la cima de los santos escaló. ¿Y ustedes si pueden disfrutar de un espectáculo? Gracias. Gracias por ver el video. 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 Espero que estoy emocionado porque estoy tocando con mi hija y para mí es un sueño. como ella dijo le queremos dedicar esta actuación para mi padre que está pasando por un mal momento y toda mi familia gracias gente, nos vamos a despedir con Quiero ser tus hombres 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 Ahora danzas a cargo de la profesora Araceli Hernández Quiero ser tus hombres Quiero ser tus hombres Quiero ser tus hombres Quiero ser tus hombres Aspirando ese amor A mandarines Hay que le queremos caer O a los años Desde el cielo Desde el cielo infinito Quiero ser tus hombres 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 ¡Gracias! 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 Soy... ¡Gracia! ¡Gracias! Soy... Solita y sin dueño, se quiera verla Ahí está como ninguna sin corazón se llama Y como fijando el reloj los tiempos se llama Me sabe que sabio llico y muero de ser por ella Su curso me aleja cuando pido su amor De dulce como la cuna por dentro su nieve rima Por fuera me espira si la quiero tener Como a la parte de lo peor está feliz y se llama Y me encanta que abriga el reloj los tiempos se llama Ahí está como ninguna sin corazón se llama Y me encanta que abriga el reloj los tiempos se llama Para que este sueño de los hombres de mayo continúe creciendo Es necesario que todos nos unamos, nos sumemos a él Que cada año como argentinos podamos recordar con amor y con orgullo Este día en que decidimos recordar que somos libres Tomemos y reproduzcamos el legado que nos dejaron estos hombres de mayo Unamos nuestras voces, nuestro trabajo, nuestras convicciones e ideales Para conseguir y construir con constancia y amor el país que queremos Muchas gracias